Ok, yo vi una peli animada que salió esta semana justamente en Netflix, se llama Benny el dragón o creo que también le pusieron el jinete del dragón Es una colaboración de DreamWorks con Netflix La vi porque no tenía otra cosa que ver la verdad Es una historia fantástica básicamente sobre que los dragones existían Un mago, un alquimio, este alquimista Creó una máquina como para destruir a todos los dragones y los dragones huyeron Básicamente la sociedad se olvidó de ellos y pasaron muchos años Ya había como sociedad hecha, ya había ciudad y todo esto Y para esto un dragón que es el protagonista va en busca de un lugar donde puedan estar todos los dragones Sin ser dañados por el ser humano que estaba invadiendo su naturaleza Está pasable O sea, hay peores películas animadas Es súper infantil, sí, súper súper infantil O sea, en general Pues son Es animación 3D pero básica Súper básica, sin texturas Es este tipo de animación que 3D que no le echan pues mucho dinero como tal La voz del protagonista Eso sí me gustó la verdad En inglés es Freddy Hefmer Para quien no lo conozca es el dato que sale en The Good Doctor El protagonista o en Bates Hotel También del otro protagonista Bueno, del coprotagonista Es Thomas Brody Creo que se llama Yo no lo conocía más que por Maze Runner Es este pelirrojo que sale en Maze Runner Y pues está pasable O sea, si tienen hijos Chiquitos Les gustaría verla Porque está muy colorida Tiene chistes Pero en realidad son una hora y media Que pues No vas a ver nada de otro mundo ¿Es como entrenar a tu dragón o nada que ver? No, no ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es una joya de película Claro, pero el concepto es el mismo El concepto es muy parecido Sí, exactamente Es como ¿Cómo entrenar a tu dragón? Como Combinado con el dragón de la tetera Un poco Combinado con Y colorín colorado también Un poquito Pero Pero no, no ¿Cómo entrenar? Es una joya de película Las tres son buenísimas Sí Y no, esta Es Está malena Es divertida Está malona Es así Pero tampoco O sea, tampoco es una Pésima película ¿No? Entonces ¿La animación está fea? La animación está muy Muy básica O sea, no tiene texturas Los movimientos se ven duros Cuando es animación 3D Pues Sí tienen que invertirle ¿No? En texturas En cosas así Obviamente Este no es una película Que le iban a invertir mucho Por lo mismo de la historia Que sabían que me iba A jalar mucho Este Y Y si se nota ¿No? Se nota como animación 3D Tal vez del 2005 Algo así Este 2010 Tal vez Pero Pero pues está pasable O sea Y con respecto A música ¿No tiene nada? En cuanto a música Tiene música Tiene una música Como tipo Medieval Combinada con Un poco de Indú oriental Por ahí Hay una escena Justamente Unas escenas Donde están en India Entonces Ahí es creo que Lo mejor de la música Pero Pues tampoco es O sea No es memorable La música Como otras películas Está bien Está bien contextualizada En cuanto a eso En cuanto a historia Pues está Cumple Es una historia básica De tres arcos O sea Es este Inicio Desarrollo Y conclusión Este Y Y pues Tienen sus 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 dramas Bueno Sus tesis Cada personaje Sí Este En específico El dragón principal Su tesis Del personaje Del dragón Es Que no encontraba Como su fuego interno Porque Nunca le enseñaron A ser dragón De hecho Todos los dragones Como que ya estaban Como Como domesticados Se podría decir Pero por ellos mismos O sea Los únicos Que como que Seguían siendo dragones Y contando las historias Y todo eso Eran como los muy Muy ancianos Este Y Y pues creo que Cumple El tema principal Básicamente Es que los humanos Estamos invadiendo La naturaleza Pero pues Con una filosofía Un poquito más fantástica Porque ese es el tema Ellos se van en busca De un lugar Donde puedan estar Porque los humanos Ya están construyendo En el bosque ¿No? Cuando ellos ya vivían Ahí por muchos años Está bien Está pasable Eso último Que dijiste Me hizo acordar A Happy Feet Un poco Un poco Pero Happy Feet También está muy buena Es hermosa Es superior Exactamente Es superior Happy Feet Es buenísimo Sí Un poco Un poquillo Este Si gustan Verla Para pasar el rato Está bastante bien Si tienen familiares Pequeños Este Pues más O sea Y si A mí Yo la vi la verdad Porque me gusta mucho La animación En general veo Casi todas las películas Animadas Entonces Este Pues por eso Sean buenas o sean malas Las veo Y No es lo mejor De Netflix Animado Eso sí Cabra calcar Pero